La Junta ha sacado a licitación los trabajos de construcción de tres naves industriales en el polígono industrial Rematacaudales para el fomento de la iniciativa emprendedora y empresarial. El objetivo del Gobierno local, según ha explicado el alcalde Víctor Mora, es apoyar a los emprendedores de la localidad con la construcción de estas naves para actividades que permitan el alojamiento empresarial de estas iniciativas, para lo que llegó a un acuerdo con la Fundación Andalucía Emprende. Tras analizar diferentes alternativas para la ubicación de dichas naves, se ha considerado que la más adecuada es una parcela de titularidad municipal situada en el polígono industrial Rematacaudales, que permite por sus dimensiones la construcción de tres naves de unos 189 metros cuadrados cada una, las cuales se construirán de manera que posteriormente puedan adecuarse a diferentes usos, ya que lo que se pretende es que sirvan de lanzadera a los emprendedores. Estas naves son fruto del acuerdo con la Fundación Andalucía Emprende, que asume las obras que salen a licitación con un presupuesto de 364.999 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos. La Fundación Andalucía Emprende, a través del Centro Andaluz de Emprendimiento, CADE de Sanlúcar, un lugar clave donde se acompaña, se tutoriza, se personaliza e incluso se cuenta con incubadoras de empresas para desarrollarlas, contribuyó el pasado año a la constitución de 94 empresas, 43 de ellas promovidas por mujeres. El CADE atendió a medio millar de usuarios, atendiendo 105 proyectos en total, 29 de ellos de sociedades mercantiles y el resto propuestas de autónomos.